Me miras y al universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz que el tiempo va deprisa Y yo te diré temblando la voz que el tiempo va deprisa ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo riqueza, pero tengo la riqueza que me dio Dios fue que fue la música. Ahora que Dios nos quiere, no se va a pegar. Pero si Dios quiere, yo me voy a pegar. Lo mucho que yo te quería, y tú me engañabas. Tú, solo tú, no pudiste engañarme a mí. Duque, Duque es bueno, canta bien. Yo tengo un CD bueno, 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 bueno. Y él es famoso aquí en Bellamellas. He sacado un par de producciones ya. Por ti, y tú, soy tú. Aquí están. Mirenlo ahí. Juan Soriano. ¿Entiendes? El Duque. El Duque de las bachatas. Ese es bacano. Cuando nosotros no conocimos el da tocando, sí, no conocimos una fiesta, pero no me llama tanto la atención eso. La fantasía, sino la persona, su corazón, aquel músico ya me gusta, porque todo se contagia, pero en ese tiempo no me gustaba mucho. Y señora, ¿por qué le gusta tanto la música? Pero ahora lo entiendo que la llevan a sangre. Mami, que dijo, que dijo mi papá que le mande la guitarra, que, y me voy a ir panicar, le voy a hacer una fiesta. Yo yo saccoaja Que la llaman que le manden y huele tipo de la guitarra. Yo, suyo, 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 suyo. Oye, oye, ven a oír otra banda. Oye, oye, que nadie lo ha hecho en Villanueva, es que nadie lo ha hecho en Villanueva, es que nadie lo ha hecho en Villanueva. ¿Con guitarras no las mancho? Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Están faturando? Claro. ¿Canta ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Yo pa' ya uno. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! como empecé a tocar guitarra arranco yo soy el padre de joan que son 15 hijos de yo y la señora aquí fue bien cuando él arrancó con la música estaba más o menos de 11 o 13 años una cosa así porque no tengo en mente directamente porque eso hace demasiados años entiende entonces él hizo una guitarrita una guitarrita de lata de una cuadra entiende le puso la cuerda de nylon así fue que arrancó con la música a mí me votó esa mujer me votó y yo yo no sé por qué me votó pero por qué te votó yo no sé por qué lo que no ha tenido ha sido la suerte de él pegado pero de que él ha caminado mucho y hasta con gente de pero como él todavía está joven y uno no se puede desesperar uno tiene que esperar cuando dios quiera que él pueda llegar a lo profundo porque es así y siempre se ha dicho que la desesperación es parte del fracaso pero por qué te votó por qué pero por qué te votó yo no sé por qué me votó pero por qué te votó fue por chiquito que me votó pero por qué te votó no sé pero por qué te votó y y ¡Lisa! 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 Como tú sabes que uno es pobre y uno tiene que aprender a muchas cosas. Yo soy de huesa, animales. Y soy canicero también. Si yo me dedicaría a vivir de eso, yo vivo de eso. Pero no estoy directamente dispuesto para eso. Porque para mí es la música. ¡Lisa! Más. Hablado. ¡Vaya! Y si piensas engañarme no lo hago. Ahí estoy picando. Poné por ahí. Yo me la dije con más ropa. Ándale la ropa de mí. Ándale, con. Mi sueño es, ya como te dije, quiero irme de este país a conocer otros países. Y de aquí al otro año estar superando. Si Dios quiere me lo permite. Una música. No sé qué decidiste pero yo firme soy y a tu amor no voy a renunciar no sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor que te quiero así y eso basta. Se ha destapado una de músicos en la familia ahora mismo. Eso lo tiene la noticia lejos, que todo el mundo dice que la familia Cande todos son músicos. Y sin embargo algunos no son. mira, he intentado muchas veces mandarme de la música a hacer otro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que los viejos míos necesitan algo y yo no puedo dárselo. Tú ves, me siento mal. Con un tema, una producción que yo pegue ya, ya uno consigue dinero porque dinero no tengo. en verdad en verdad no hay. Pero vamos a esperar a ver. Porque hay muy buenos planes. Traigo una producción nueva por ahí. Hola Juan, veo Luno. Estoy en camino para el puerto. Bueno, voy a llegar hasta el número a dos cuarenta. Tanto no me voy a llegar. Ya, ya. No, no. No, no, no. Ese micrófono que me va a pegar, mi gente. Ese micrófono al ofarto. Ya. Pero vamos a ver, es posible que otros... ¡Ah! Ayer fue mi último llanto Llorando me desahogué No niego que te quise tanto Pero es que lo nuestro ya no puede ser Resignate I guess I had it already in my mind For several years before That I wanted to produce music And so as soon as I graduated I had a little money, I bought a microphone. I started recording some musicians that I'd met in the subway in New York. Within six months after graduating, the dot-com that I was working in went down the drain. And actually I was happy because that gave me more freedom. And I was happy because that gave me more freedom than I was working in New York. And I was happy because I was happy because I was working in New York. You said you were playing in 2007. In 2007. The tour would be Joan playing with some of the great bacheteries of the previous year. Entonces, los viejos y los nuevos. He sings them well, also, for this tour that I'm planning, which is like the Bachata Roja tour. So, he's going to be sort of, as well as representing himself as a reader. The parents haven't represented one bautista in that whole era, in the 80s era of Bachata, which is like what he grew up playing. Y por eso es que te digo, ladrona, mira que fácil, me robaste el corazón. Y por eso es que te digo, ladrona, mira que fácil, me robaste el corazón. Cuando yo subí, no se usaba la Bachata. No, eso no había Bachata, no. Lo que había era guaracha y son boleros y merengue. Y a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado la música. Y por eso es que esos muchachos míos, esos muchachos míos salieron así. Eso viene de la sangre, de la vena. Y por eso es que te digo, no, 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 no. Pero voy a apuntar a mi escuela de música para que aprenda música. ¡Y por eso no! ¡No! 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 ¿Qué piensas, papá? ¡No! Yo quisiera ser un niño, yo quisiera ser un niño para volver a crecer, para que todas las mujeres a mí me brinden su querer, para que todas las mujeres a mí me brinden su querer. Porque es un amor sincero, porque es un amor sincero, el de todos los muchachitos, y es por eso que yo quiero volver a ser chiquitico, y es por eso que yo quiero volver a ser chiquitico, para que me den cariño, para que me den amor, para que me den cariño, para que me den amor, Imagínate, los viejos míos, ahí en el campo también, pobrecitos. No había recursos ni siquiera para ponerme en una escuela de música. Pero yo seguí, yo solo. Bueno, y gracias a Dios, no sé leer música, pero gracias a Dios grabo con los bachateros más grandes del país. So he's a kind of a session musician. He'll get called in to do rhythm guitar, to do lead guitar, to sing choruses. Ironically, because he's got the personality of being, you know, the artist himself, and so that, I think, makes it more difficult for other artists to work with him in terms of touring. You know, they don't want their backup guy outshining them. And also, I think, from his perspective, he has reached a stage in his career where he no longer wants to be somebody's backup guy. The young Merenguero has demostrado that the Dominican Republic doesn't want him, and that he has to keep fighting, he has to keep fighting, because his success is asegurado in the Dominican Republic. Come on. Let's go. Come on. Si te pasas en cualquier vehículo o cualquier carro y escuchas tu música, es así que sabes que estás llegando allí. Todo lo que tienes que hacer es seguir trabajando muy duro. Nunca te desayas cuando se trata de la música. Uno va detrás y otro va delante. Uno va delante y otro va detrás. A veces el talento vale más, pero a veces hay que incluir bastante cosas más. Porque para todos se necesita dinero también. Pero también se necesita suerte. Ahora yo pienso que puede ser mejor que el pasado. Pero, no sé, esto depende ya de Dios. No hay dinero. No hay dinero. No hay nada. Eso es una cosa que estoy haciendo. Es una grabación de un documental. No hay dinero. Y el chacho va a grabar. Y nos inventamos eso. Yo tenía fiesta en estos días y se me cayeron las dos. Y nos inventamos eso de un pronto ahí. El hombre me ayudó para que el lado de un equipo ahí. El hombre me ayudó de esa misma cocina está guiando... Una acción deidad. Que eso fue la primera vez para hacer en tus dec ¡Gracias! ¡Gracias por el silencio! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por el silencio! ¿Quieres ver una bachata? En el 98 fue La bachata que me iba a hacer gente a mí Yo digo gente de aquí Bocadas de Amor Que es un álbum de sonido Estaba empezando a promover el álbum Para hacer algo de él Cuando el productor se quedó en la caja Si el empresario no había caído preso Él se había pegado Manito sí Con esa producción que tenía Que era buena la verdad Se me mató la buena pero a mí no me importa esa bachata Porque yo toco con cinco también En la zona de mi Se me mató la ¡Venga la policía! No mataron a nadie, le dieron unos golpes a un tipo, pero no sé. Señores, yo no creo, yo no creo que ustedes me van a hacer esas cosas. Mario. No tenía que ser mañana o ayer, que tenía que pelear. ¿Por qué me lo están haciendo a mí, por favor? Si van a desquitarse eso, no aprovechen esta fiesta. Mañana ustedes lo hacen, por favor. Que se sienta la bulla del bonito, que se sienta. Que se sienta la bulla del bonito. La fiesta sigue. La fiesta sigue. ¿Qué es lo que dijo que no? ¡Vamos! La fiesta sigue. La fiesta sigue. ¡Vamos! La fiesta sigue. La fiesta sigue. ¡Fuerza! La fiesta sigue. Ha pasado nada. ¡Se va a cazar! Cuando iba allá al campo, músico a tocar guitarra, cuando iba a tocar, yo me metía atrás de la silla a ver lo que estaban tocando, me dormía con eso en la cabeza, y para donde quiera que yo andaba era con eso en la mente ahí, con ese sonido de esa guitarra que esa gente estaba tocando. Perdón, usted cree que le digan algo que yo no me siento bien con mi padre. Oye, yo no me siento bien con mi papá desde que yo no soy hoy un bachiller, ¿cómo te digo? ¿Tú entiendes? Porque yo cuando pasé a hacer tu curso, mira, a mí me poblaban de curso, porque mira, tú quieres que te diga algo, está bien, será porque mi papá era demasiado pobrecito y no tenía para comprarle algo a uno. Pero yo, yo mismo, yo mismo, yo fui hasta descalzo a la escuela, yo. Para que tú no sepas. Es una de quitario todita ahora, tú lo que quisieras. Mira, que me gustaba, mira, que me gustaba demasiado mi escuela. Esa es la música. Bueno, vamos a salir de la escuela. Yo, yo, yo. Y, yo. Ya, yo. No, 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 no. Yo lo que aprendí fue a trabajar desde muchachos agricultura, agricultura y bregar con animales, y ahí no pasé, y era así, pero si yo hubiera sido de la era de ahora, que ya he estado joven, yo hubiera sido un músico de cordillón porque me gustaba. Y ahí viene un carro que prende los bombillos, y ahí viene un carro que prende los bombillos, si no me equivoco, Pedrito Trujillo, si no me equivoco, Pedrito Trujillo. Por aquí, pasaba yo todos los días cuando era niño, trabajaba con el papá. Cacao, chocolate, si, mira, caminaba mucho, y comiendo mango, mango, mira, ya. Que aquí en La Luisa, nació para ser una profesión, pero aquí no la va a entender, porque aquí no hay de qué. Aquí se cansan de hacer fiestecitas aquí en el patio, pero no igual que por allá. Si se hubiera quedado aquí no hubiera llegado a lo que hoy. Igual esto te va a estar mañana yo como yo. Oh, claro que sí, como catorce años tenía, salió de aquí y dije a la va a carro, pero él, ese no era su trabajo de él, la va a carro no, él dijo tener mi trabajo no. Había un hombre que era músico, iban a hacer una fiesta, por ahí cerca, y él se fue. Mira, eso fue un escándalo, de ese muchacho con esa guitarra, oye. El hombre se llevó a Juanito para su casa, y allá se acabó de criar, donde el músico, y ahí se fue caminando, hasta que mira hasta dónde ha llegado. ¿Tú nunca me ha dado ni la quina yo? Esto hay un poco de agua ahí, aquí es que... Bueno acá muchachos, aquí no hay culebra. ¿Tienes? ¿Tú sabes que tú también te hiciste? Ay, Dios mío. Ni Antonio y Santos es un video como nosotros vamos a tener hoy. No, no. Ni Antonio, oye, ni Antonio y Santos, que es el número uno, supuestamente. No. Este es un video número uno, oye, canta como es, para que tú veas que es lo que hay, vaina. Tengo que inventar sobre mí allá arriba también, mira, ya. Dios mío quiero que vuelva, quiero que vuelva otra vez. Tengo esperanza de que debería dar algo, aunque ya esté más maduro, pero todavía está joven. Te ve, ya él es un muchacho maduro, pero todavía está joven. Ahora tiene el mundo por delante. Yo sí no tengo ninguna. Pues ya yo hice lo que iba a hacer, ya yo di lo que iba a dar. Pero ahora tengo la esperanza de ello, de que cada uno que esté aspirando a una profesión, con eso yo vi. At least it's a big room, so it's got to kind of, it's about the right size you want for like the percussion. You want a little bit of like a snapback, well this particular place is bad. You want a little bit, you got to have them under one of these. You want to know that, you want a little bit of something to do. You want to know that I'm taking the guitar out of the에. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! I'll know, depending on how the recording comes out, if it's going to be successful or not. I mean, there's an aspect of his music that's maybe a little too rootsy for the Dominican mainstream. But seeing the world that he navigates, I feel like somehow there's something there that captures an essence of what is Bachata. What is Bachata music and where it came from. Oye! El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vengan Ahora viene, ahora viene, ahora que viene Las muchachas están marchándose ya Temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vengan Voy a ser Las muchachas están marchándose ya Y cuando te diré El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vengan Voy a ser La primera vez que el viejo estando conmigo Yo la paso muy mal porque me hacía mucha falta Y fue en lo... hacía como tres meses que no hayamos casado Y ese apoyo yo era muchísimo y vaina pero... Él me llamaba todos los días, me decía que estaba bien Que él venía, me mandaba muchos besos Al avión que está allá arriba El tiempo va a ser El tiempo va a ser El tiempo va a ser Mira cómo ando con el maestro Edilio Paredes y El Chivo Sin Ley. El artista se llamó Edilio Paredes after a song that he did that was very popular called El Chivo Sin Ley. Edilio Paredes, he's really I think the most important Bachata guitarist ever. He was the guitarist of the class of Bachatas classical period. And then we have Soriano. It's kind of a dream to finally get in here in the U.S. and performing in front of a large audience. Look how difficult it is. Wow, look at that. Look at that, look at that. In the Luisa, there is no one. In the Luisa of Montaplante. Look at that, it's not seen. In my camp, it's not seen that. Look at that, it's too high up there. O'er, no one's here, no one's here. This is here. Look at it. Let's see what things have you in New York. How much things have you in New York? How much things do you have us? Well, eh, Dios me brought here. And Benjamin also. My company, Yazo record. A mí me quisieron vender vino tinto por cerveza, pero la muchacha esa hace tiempo que mujer, bendito sea, hace tiempo que mujer, desde que le alcancé a ver, se meneó como maraca y a tal que a un preso que te le venden yo por baja. Bendito sea, le bendito por baja. A mí me quisieron vender vino tinto por cerveza, yo tenía un grupo de niños allá en el campo, esa era la marimba. Oigan, pero que no podíamos tocar donde hubiera piso y piedra porque se rompen las botellas. Las maracas eran dos jarritos de pica pica bollados con dos palitos adentro así. Con lleno de piedra, eran tres pesos que nos daban por una fiesta para todos. Oigan, agarraron, nos fuimos para un campo lejos para allá y nos metieron una mula mañosa adentro del negocio y rompieron la puchala. Y rompió la mula tirapata. Y rompió la mula tirapata. No es Villa Media, esto es Manhattan aquí. Uno cincuenta y ocho. Y brodo, eh. Cosa que, que el Duque se puede aburrir solo aquí. Hola, papi. ¿Tú sabes para donde yo estoy? ¿Tú sabes para donde yo estoy? ¿Tú sabes para donde yo estoy? Mmm. Oye, y yo te voy a llevar ropa, zapatos, ahorita. Y te voy a llevar muchas cosas, ahorita. No te hago falta. No te hago falta. Tú me haces mucha falta. Si tú no tienes a nadie aquí, es duro. Todo el mundo quiere venir para acá, pero no saben qué es lo que es. Todo el mundo. Todo eso es bocina. Mira. Mira aquella de allá también. Son bocinas para nosotros. Mira. 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 I think we're ready for the music. We are honored to be able to present the, uh, I guess what comes out to be the U.S. debut of this, uh, collective. So, without further ado, a very warm Chicago welcome Bachata Roja concert. Unsold Heroes Rediscovered Icons. Bachata Roja. Usted puede tener la edad que tenga. Pero si tiene su mente clara, sus aspiraciones en la mente. Usted puede lograr cualquier cosa. Música. Música. En el mundo yo, por yo decir su nombre. Yo no tengo cuartos porque todo lo he votado. Un herrón y las mujeres que todo lo he malgatado. Yo no tengo cuartos porque a gusto sí me he dado. Yo no tengo dinero, pero a gusto sí me he dado. Quiero ya, yo quiero estar. ¿Dónde está ella? Si no lo sé. Soy un bachatero como quien dice de ahorita para esa gente. Esa gente son viejos tocando música. Yo cuando esa gente sonaba, yo ni pensaba hacer música. Son bachateros de ahorita, de hoy. Y Juan Soriano, le denigrófame a la compañía de 2011. Gracias. ¡Gracias! 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 Up on the second level, they're all going to be up there to sign the CDs. They would love to sign CDs and tour posters. They were biting your hair when I was singing that, that meringue. Hey! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, no, it's all right. I was thinking you were saying hot. Hot. Oh, yes. El director de la fiesta, Marco Ollo, me estaba diciendo, a mí me gusta Soriano, muy bueno, porque entonces él va, yo creo que, él va a pedir a usted venir, a ver, estar solo. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Estamos aquí en New York. Joan Soriano, el duque de la bachata, con su amigo Adam. Y ahora le hace falta a Alessandra. Y mi familia. Estoy casi llorando porque me siento triste. Aquí en New York. Entonces Benjamin. Benjamin me trae esto. Para recordar el barrio donde vivo. Ahora me hace falta Jordi. Mi hijo. Ay Dios. No sé cómo voy a poder soportar. Esta soledad. Aquí en New York. Solo mi santo bendito que está ahí puede ayudarme. Y por cierto, lo encontré aquí en mi cabecera. Yo no sabía que estaba ahí. Pero por Dios. Ayúdame. A soportar. Y a conseguir mucho dinero. Porque no hay. No hay dinero. Y hay que llevar para Santo Domingo dinero. Hay mucho lío allá. Hasta que no resuelva mucho problema de Santo Domingo. Puedo irme. Oye otra bachatita del duque de la bachata. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me abrazas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son. ¿Qué pasará mañana cuando te hagas ir? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá. Eso va a venir una corona. Eso va a venir una corona. Eso va a venir una corona. Eso. No puedo dejar de amarte. No, 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 no. No tengo corazón. No, no, no. No a mí. No, no. Para olvidar su amor. No, no. No tengo corazón. No, no. No, 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 no. No, no. Para olvidar tu amor. Es que no tengo corazón, mi amor. Tranquilar. Quítame. Guantame. Quítame. Cuídame mucho, hermano. Eso lo digo yo, yo. El duque. Joan Soriano. El mismo, él mismo. Ay, oye ¿Volvió oye o no? La guitarra de Juana Que no sea lo que yo quiera Que sea tu voluntad Pero quiero libertad Para decirte en verdad que eres linda Te escribiré unos besos Te los mandaré mañana Y en otro papelito Te mandaré a decir la verdad Que es un secreto Bella Bella Me dicen que a ti te gusta que te llore Me gustaría llorarte Y si el llanto te da impresión Dame de ti tu compasión Que para mí tú eres una santa Dame de ti lo que te dije Tú me estás haciendo hablar de más Me quieras o no te perseguiré Que seas mía siempre te diré De tu hermosura siempre te preguntaré Que eso mame Es la mamandela Que eso te da impresionante Y si el llanto te da impresión Que eso te da impresión Que eso te da impresionante Que eso te da impresión